En el argot bursátil se habla siempre de los toros y los osos. Los toros son aquellos inversores alcistas y los osos son aquellos inversores bajistas. Y hacía muchísimo tiempo que no veía una, digamos, guerra de opiniones sobre lo que puede hacer el mercado en los próximos meses. Hay inversores, hay patrones que indican que el mercado, por tal y como se ha comportado estos últimos meses, puede seguir alcista. Y en cambio hay una lógica, diría yo, que indica que el mercado puede tener una corrección en los próximos meses. Lo bueno, bonito de la bolsa que me ha enseñado estos 25 años es que la lógica no sirve para nada y que sin lugar a dudas hay que ceñirse al gráfico. Pero vamos a ver estos dos choques frontales que se han publicado hoy y que creo que son el fiel reflejo de la gran despiste, la gran duda que existe y que reina ahora mismo en el mercado y que hay muchos, muchos inversores que piensan que el mercado va a seguir subiendo. Hay muchos, muchos, muchos inversores que piensan que el mercado puede bajar. Vamos primero por la hipótesis bajista. La hipótesis bajista que vemos que es lo más lógico porque es primero lo que yo he vivido estos años, pero también es cierto que el mercado ahora mismo está en unas circunstancias que no se habían visto en la historia, ¿no? Que es todo este excedente liquidez que se generó en el COVID, ¿no? Fijaros cómo este gráfico, el Bank of America, fijaros cómo nosotros estaríamos ahora mismo en este punto, el We Are Here, y el primer recorte de tipos de la Reserva Federal, que se estima que quizá puede ser en mayo o en junio, pues es cuando desde 1871 los mercados han empezado a corregir. Entonces, esto es lo que ha pasado siempre, lo que yo he vivido, lo más lógico, si bien es cierto que lo más lógico no quiere decir qué es lo que debe pasar, pero esta hipótesis respaldada por 150 años de historia, pues, y es lo que nosotros siempre en la formación, ¿no? Estamos avisando a los alumnos que es verdaderamente lo que han de tener cuidado, ¿no? Aquellos alumnos alcistas lo que han de tener cuidado es a que ese recorte de tipos, cómo puede afectar realmente al mercado. Sin embargo, también es cierto que hay patrones que tampoco se habían visto desde hacía mucho tiempo que indican lo contrario, que es que el mercado puede seguir subiendo en los próximos meses, ¿no? Y este es muy interesante sobre la subida de los últimos cuatro meses, ¿no? Este gráfico o este cuadro de Ryan Detrick, ¿no? Dice textualmente Ryan en su análisis que es que el S&P 500 subió un 21,5% en los últimos cuatro meses naturales. En las 15 veces anteriores, que ganó más de un 20% en cuatro meses, ¿qué pasó después? Pues que las 15 de las 15 veces que pasó eso, es decir, que el S&P 500 subiera en cuatro meses seguidos un 20%, los siguientes seis meses siempre ha subido la renta variable. Y en los siguientes 12 meses también siempre ha subido. Es decir, que fijaros cómo en seis meses después los retornos que ofrece el S&P 500 y fijaros 12 meses después los retornos tan impresionantes que ofrece. O sea, un 18,4% nada menos. Esto desde 1950 ocurre. Entonces, claro, una contradicción increíble, ¿no? Porque el Bank of America dice que en la primera recorte de tipos empieza una gran caída de mercados. Sin embargo, este gráfico apoya que siempre que ha habido estas subidas cuatro meses consecutivos, el retorno puede ser muy, muy positivo. Esto deja en un momento apasionante realmente en el que hemos de ser más estrictos que nunca en el gráfico, en el que hemos de ser menos emocionales que nunca y en el que hemos de ser más disciplinados que nunca. Además, por si fuera poco, nos encontramos en un momento de año electoral. Y esto históricamente también siempre ha apoyado a los mercados a nivel alcista. Y también coge este año electoral con el recorte de tipos por en medio. Con lo cual, disciplina, stop loss y dejar las emociones aparcadas porque si no nos pueden dar problemas. Hasta aquí esta cápsula de hoy de los mercados. Muchas gracias por seguir el canal. Si os ha gustado, pues dar like y suscribiros. Gracias.